A mí me preguntan, por ejemplo, algunas veces, oye, Manu, por ejemplo, ¿no? Pues tengo una llamada con una persona, me cuenta su caso, es que llevo ocho años entrenando y yo no veo resultados y es que me siento estancada, me siento... Bueno, a ver, pues si queremos salir de ahí, pues evidentemente algo diferente a lo que estamos haciendo tenemos que hacer porque lo que estamos haciendo no nos funciona o no es el camino más correcto. Entonces, bueno, cuéntame qué estás haciendo. Me cuenta un poco qué estás haciendo y tal. Le mando un entrenamiento y me pregunta qué peso le pone a cada serie porque le cuesta mucho saber con exactitud el peso a seleccionar. Si a ti ya te cuesta saber el peso que le tienes que poner y yo te pongo un cuadradito que pone qué peso le pongo, el peso que le tienes que poner es para garantizar que esa serie llegas al número de repeticiones indicadas muy, 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 muy al límite. Que si te pongo 10 repeticiones, como muchísimo, si te ponen una pistola en la cabeza te puedes hacer 11. A lo mejor. Ese es el rango óptimo. Y yo te aseguro que llevo desde 2005, 2006 en los gimnasios y veo a muy poca gente hacer eso. Y en una mujer ya es súper difícil, pero súper difícil. Salvo casos, pues personas como tú, que ya han muchos años, pues aquí hay dentro chicas que sé que entrenan así porque ya son muchos años y tal. Pero el 90%, 95% de las mujeres nunca jamás llegan a eso porque se cree que no pueden. Y no os dais cuenta de que la mujer tiene una capacidad de sufrimiento mayor que yo, mayor que cualquier hombre. Entonces, si ese es el lado positivo y el lado negativo que tenéis es que os cuesta más llegar a ese clic mental porque el hombre normalmente tiene un ego por las nubes y tal y peca de poner mucho peso y lo hace fatal. Entonces, a la mujer hay que cambiarle un poquito el esquema, hay que tocarle ahí el cable para que diga, no, no, vale, coño, que puedo, que puedo y que sé que realmente cuando entreno así de duro es cuando tengo resultados y es cuando puedo comer un bocadillo de jamón y es cuando me veo el culo mejor y es cuando me veo la pierna más dura y es cuando me veo mejor el abdomen. Y encima de todo, me siento mejor. Hablo con las personas y me dicen que estoy de mejor ánimo y me siento mejor, descanso mejor, tengo más energía en mi día a día. Ahí está la diferencia, pero claro, llegar a eso cuesta, cuesta, es un proceso, es un proceso y hay que ir paso a paso.